¿Qué tal a todos? Les habla Ligloni y les doy la bienvenida a nuestro tutorial número 18 y el Photoshop CS6 en español. Nos quedamos en nuestro tutorial anterior en nuestra sección de Cámara Raul. Vamos a seguir viendo la Cámara Raul y les voy a ir enseñando las herramientas básicas antes de entrar al Photoshop. Voy a ir a Archivo y voy a buscar en el Bridge. Estábamos en estas fotos, voy a buscar otras para cambiar un poco. Voy a ir a estas y voy a escoger, piensen ustedes que están tomando un set de fotografías en un solo lugar y por tanto yo voy a escoger esta que fue tomada en el mismo, bueno voy a tomar estas para que ustedes vean el cambio. Y se fijan en esta foto, esta está un poco oscura, hemos perdido detalle, voy a verlas que son similares, como esta igual. Voy a seleccionarlas, voy a seleccionar estas cuatro, que fueron tomadas en el mismo lugar a la misma hora, que puede ser por ejemplo que ustedes hayan tomado en la misa o hayan tomado cuando pasan los familiares o en la casa, etc. Háganme suponer que esto es un set de fotos. Le voy a dar doble clic y se abren en nuestra Cámara Raul. En nuestra Cámara Raul, pues acá las vemos, acá está la segunda, acá está la tercera y acá está la cuarta. ¿Correcto? Este panel de acá lo podemos hacer más pequeño si queremos, para tener más espacio, o lo podemos hacer un poco más grande. Lo voy a dejar así para que ustedes puedan apreciar todo lo que se puede hacer. Voy a agarrar la primera foto y como veo he perdido yo detalle, está muy oscuro de esta parte. ¿Correcto? Y lo voy a corregir con mis básicos. Voy a ver lo que son iluminaciones, los voy a aumentar un poquito. Voy a ver mis sombras, las voy a aumentar. Los voy a aumentar. Mis blancos creo que están bien. Mis negros los voy a aumentar. Y si se fijan ya tengo más detalle del fondo. Para verlo, para confirmarlo, nos vamos a nuestra palomita de antes y después. Le voy a poner antes. Voy a poner después. Voy a ponerle un poquito de temperatura. Ahí está. Voy a poner tal vez un poco de claridad, de intensidad. Y ahora, además, quiero cambiarle el color de su blusa a esta persona. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a esta herramienta que está aquí, que se llama HSL o escala de grises. La apretamos y si se fijan, del lado derecho, voy a tratar de acercarme. Dice tono, saturación y luminancia. Voy a agarrar el tono. El tono, pues tengo que buscar el color que es similar a esta, su blusa de esta muchacha. Y creo que son los magentas. Y fíjense cómo voy a cambiar el color. Estoy cambiando. Lo puse rojo. Me voy a ir a saturación, que es ponerle o no más color, más saturación al rojo. Estoy poniendo más rojo. Me voy a luminancia. Si quiero que esté más oscuro, fíjense, o quiero que esté más claro. Lo voy a poner aquí. ¿Correcto? Si nosotros checamos las que tenemos anteriormente, pues están de distinto color, están oscuras. Tiene mucha diferencia con esta, que tiene la blusa blanca. Una de las cosas que nos trae el Photoshop y para los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos que toman muchas fotos en un solo set, o sea, como les decía yo, supongan que son varias, es el de poder corregir más rápido las fotos. Entonces, para corregir esta serie de fotos que son similares, están tomadas en el mismo lugar, selecciono la siguiente, la siguiente y esta misma. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a este punto donde dice sincronizar. Fíjense bien. Le aprieto a sincronizar y nos sale estas listas de lo que querramos sincronizar. Pero, como les decía yo, vamos a ver lo básico. Acá se puede también sincronizar por cada cosa, el equilibrio de los blancos, el básico, la curva. Vamos a sincronizar todo, como se habrá fijado. Y le voy a poner a aceptar. Al ponerle a aceptar, voy a correr esto aquí, aquí, para que lo vean. Y fíjense en la foto de arriba, cómo va a cambiar todas las tres que están aquí. Le voy a poner a aceptar. Y todas mis fotos ya han quedado iguales. Fíjense bien. Fíjense en esta. Y fíjense en esta. Cambiamos no sólo lo que era el color de la blusa de esta muchacha, sino también cambiamos lo que es este, lo de atrás, el tono, todo lo que hicimos. Cambiamos. Vamos a ver un antes y un después. En cuestión básica, si lo ponemos, miren cómo se oscurece. Correcto. Si me voy a la de este que usamos y le ponemos un antes, miren su blusa, cómo cambia de morado o de, no sé, en algún lugar le dicen fuchsia. Si lo pongo esta, queda rojo. Espero que esté claro la forma en la cual se pudieron corregir varias fotografías. Ustedes pueden tener 15 o 20 fotografías al mismo tiempo y pueden corregirlas de un solo. Corrigiendo una, van a corregir las demás. Correcto. Para mostrarles otra situación de cómo podemos corregir fotos, vamos a poner estas tres fotos de este muchacho. Voy a poner esta también. Correcto. Y le voy a dar para que se vean en nuestra cámara raw. Y esta voy a corregir la primera. Creo que tiene demasiada exposición. La temperatura. Le vamos a poner un poquito de contraste. También acá, les quería decir que acá está el histograma para que también nos podamos guiar de cómo está nuestra foto aquí del lado derecho. Le vamos a poner claridad. Le vamos a poner intensidad. Saturación. Bueno, saturación le vamos a bajar. Ahí está. Correcto. Y hacemos el mismo paso. Seleccionamos las otras tres. Le ponemos sincronizar. Fíjense que pone, le puse sincronizar y no le puse seleccionar todo. Correcto. Y me voy a ajustar, le pongo todo. Le ponemos a aceptar y nos cambia nuestras tres fotos. Ya están las tres fotos. Iguales. Correcto. Pero me di cuenta que subí esta y corresponde a otro set. Pero ya la puse aquí. ¿Qué debemos hacer? Para... Si nos encontramos en esta situación que subimos varias fotos y metí una de otro set y no quiero volver y volver a meter, es muy sencillo. No importa. Agarramos esta y la empezamos a corregir. Le vamos a cambiar también el color de la blusa, como lo hicimos anteriormente. Vamos a esta de aquí. Correcto. HCL. Esos son los magentas. Aquí. Me voy a oscuras. Perdón, me voy al tono primero para poner la roja. Ahí está. Me voy a saturación. Para saturarla más. Me voy a... La luminancia. Voy a poner un poco más oscura. Y también me voy a mis básicos, porque veo que la foto... La exposición no está muy bien. O sea, lo que es la temperatura. Ahí está. Correcto. Pero no tengo todas las demás fotos de este set. ¿Qué debo hacer con esto? Muy sencillo. Le ponemos, una vez que ya está hecho, le ponemos hecho. Correcto. Nos vamos a nuestro Bridge. Buscar en Bridge. Buscamos esta foto que ya corregimos, que es esta. Vemos las otras que no son... Que son del mismo set. Esta es esta. Pues vean que el color de su blusa es diferente. El tono de su piel es diferente. Igual esta. Y entonces, marcamos la que ya corregimos anteriormente. Y marcamos las todas de ese set. Le damos doble clic. La abrimos en nuestro... En nuestro... Nuestra cámara RAW. Si se fijan, acá está fusha. O morada, como le quieran decir a la blusa. Igual esta. Y también está roja ella. En cambio esta. Pues ya la corregimos anteriormente. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Seleccionamos otra vez todas. Ponemos... Sincronizar. Le ponemos... Todo. Le ponemos... Fíjense. En el lado izquierdo, ¿cómo va a cambiar? Ponemos aceptar. Y ya nuestras fotos... Han sido cambiadas en todo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. También quiero aprovechar para desearles a todos una feliz Navidad. Y un próspero año nuevo 2013. Muchas gracias por su atención a todos. Y los espero en nuestro próximo tutorial. Número 19 de Photoshop CS6 en español para fotografía. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.